Ese es mía, mi manguiquerear, mi luz sin peles Pian y Guaracajú, migotámbulsteis, migotámbulsteis Conquilón, guilón, güey, pequemís y balón, laí Ese es mía, mi laquís y mi hubo, la solpa, pa' lo vio Pa' siempre pele, pinga, lo maya, mora, mora, mora Sonia, mi laquís y para saco pele, suára clá Eh, eh, eh No te tú más pés de poro yaé Yo no teñé mna, yo bien maré Mi laquís y amaré, mi guás y mi guácta y ma suára blón, you Oie, eh, eh Sánigá da nekóu, ini bló Tému ni lá, tú long, segítilón, you Ayú sorí, yo, ngayú mameplíni Ayú sorí, yo, píjín ni gará Esa es mía, mi mangui pecotín, mi luz sin peles Vía ni fuera cagón, mi gota en bústice Vía ni fuera cagón, mi abuelo, mi papi pecotín, mi abuelo Y si va a lo más Esa era usted, ni a ni lecua a mi cama Mi timba, mi lukemiu Solo el luce de los peles por pa' Más del tiempo que hay que mirar Lukemiu Ay, yo se que se, I know she was like a beautiful girl Like a falling into, I'm a falling in love Recomend, I'm nice, I'm nice Rose, where you got my love ready go away Make me get DJ, be feel crazy I'm pointing your body, yeah, ay, ay Si hablo, no Mary, I say go Si que me dislo, a penance, te quiero la wey La vayaco, frizz, look em Rose Se aploma, talomante, tambor, Mary, na me ask why Toma, tomas, peste poro, ya eh You don't see him, now you get my left Mas mi kiawa, baby Pas si mi huapay, mas suara blong, you Mas suara blong, you Sanigar, danay, gol, winy, go I'm on el light, long, say, te long, you Ay, yo sorriyo, na' you mamah, pini Ay, yo sorriyo, piquini, ni caraí Ay, yo soy yo, ay, yo mamá bien